Buenas tardes chicos, estamos en la tercera clase de las clases en línea de Aprendo sin Parar, subidas por el Ministro de Educación. Voy a partir leyendo el pdf. Dice clase 3, comencemos con la clase 3 del tema 1 de la unidad 1 del texto, recordando lo que hemos aprendido en años anteriores. Particularmente, recordemos que la división es el proceso inverso de la multiplicación, y ahora multiplicar racionales escritos como fracciones se multiplica correspondientemente en los numeradores y los denominadores. Esto quiere decir, tenemos dos números racionales, ahí está hablando de racionales tipo fracción, digamos que tenemos un medio multiplicado 3 cuartos. Dice, se multiplica correspondientemente los numeradores, recuerden que los numeradores son los números que están arriba, o sea se multiplica S por S. y los denominadores, o sea los números que están abajo, denominador, denominador, se multiplica y me queda 1 por 3 dividido 2 por 4. 1 por 3, 3, y 2 por 4, 8. Y ahí tenemos la multiplicación de racionales, que va a ser lo que vamos a ver en la clase de hoy. Después dice, recuerda, términos matemáticos relacionados con multiplicación y división de números racionales, numerador, denominador. Recuerden la fracción, digamos que yo tengo 2 quintos, recuerden, numerador, el número de arriba, y denominador, el número de abajo. Para multiplicar números racionales, o sea, en fracciones o decimales, ten en cuenta lo siguiente, y aparecen 2 puntos. 1. Si son números naturales, si son números decimales, los multiplicas de manera habitual. Vamos a hacer un ejemplo con números decimales. Digamos que tenemos 1,3, vamos a ver distintos casos. Primero vamos a ver un decimal por un número común, un chiquitito para que entiendan más o menos el procedimiento. Tenemos, multiplicamos, dice, lo multiplicas de manera habitual. Como uno multiplica, digamos, 12 por 4, se multiplica este por este, y después, S por S. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Listo. Exactamente lo mismo que hacíamos antes, con enteros, se hace con decimales. O sea, este por este, y este por este. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Obviamente, 2 por 1,3 no me va a dar 26. Imposible. Si yo el 1,3 lo duplico, imposible que me dé 26, ¿cierto? Entonces tengo que contar cuántos números hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? Aquí tenemos 1, que sería solo el 3. O sea, contamos ahora, de aquí hacia allá, un espacio. Partiendo de acá, tenemos 1, y llegamos acá. O sea, la coma estaría ubicada ahí. Sigo leyendo. Considerando que la posición de la coma decimal se desplaza a derecha e izquierda, tantos lugares como cifras decimales tenga cada número decimal. Eso es básicamente lo que les acabo de explicar. Veamos otro ejemplo con esto mismo. Digamos que yo tengo, vamos a hacerlo más tarde, 2,15 por 3. Multiplico de forma habitual, o sea, S por S, S por S, y por último, S por S. 3 por 5, 15, guardo 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, y 3 por 2, 6. ¿Cuántos espacios hay después de la coma? Tenemos 1, 2 espacios. Estos se cuentan hacia allá. Tenemos 2 espacios, o sea que tenemos que contar 2 espacios, pero en el resultado es de acá, de derecha e izquierda. 1, 2. O sea, la coma va ahí. O sea, 2,15 por 3 es 6,45. Veamos otro ejemplo. Vamos aumentando la dificultad de a poquito. Voy a ponerle ahí, por 2. De nuevo, S por S, después S por S, se repite exactamente lo mismo. Este se ve más difícil, pero lo único que tiene es que es más largo. O sea, 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 7, 14. Guardo 1, 14. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Y 2 por 1, 2. Cuento los espacios. Aquí está la coma, cuento cuántos números hay. 1, 2, 3. O sea, tengo que contar 3 espacios. 1, 2, 3. O sea, ahí va la coma. Ya, esto es cuando tenemos un decimal. Vamos a escribirle multiplicación de decimal por número entero. Acá tenemos el decimal. Y acá tenemos el entero. ¿Cierto? Porque el 3 es entero, porque es un número que está completo. Y acá tenemos el decimal, porque tiene la comita. Ya, ahora vamos a ver la multiplicación de decimal por otro decimal. Ya, para eso vamos a recordar primero cómo era la multiplicación con dos dígitos. Vamos a tomar pi, 3,14 por 12, digamos. Todavía no estoy multiplicando decimal por decimal. Ustedes saben que el 2 es un número entero. Pero voy a multiplicarlo por un entero primero para que recuerden cómo multiplicar cuando tengo dos dígitos. Parto. Siempre de derecha acá a izquierda multiplicando 2 por 4 después 2 por 1 y después 2 por 3. me olvido del 1 por ahora. 2 por 4 8 2 por 1 2 y 2 por 3 6 Ahora me olvido del 2 dejo un espacio acá este espacio de aquí no lo ocupo y empiezo a multiplicar desde el 1 este por este este por este y S por S 1 por 4 este espacio lo guardé así que yo no lo ocupo 1 por 4 4 1 por 1 1 1 por 3 3 Y ahora estos dos que obtuve acá los sumo 8 más nada 8 4 más 2 6 6 más 1 7 y 3 más nada 3 Ahora ¿Cómo ubicaba yo la coma? Cuento cuántos espacios hay después de la coma acá tengo 1 y acá tengo 2 o sea ¿Cuántos tengo que contar acá? 2 1 2 o sea ahí va la coma 37 68 vamos a para la multiplicación de decimal por otro decimal se hace exactamente lo mismo la única diferencia es que ahora tenemos más comitas que contar vamos a hacerlo este mismo pero en vez de 12 vamos a ponerle 1,2 para no confundirlos y que vean la diferencia parto con el 2 ¿cierto? S por S S por S y S por S 2 por 4 8 2 por 1 2 2 por 3 6 dejo el espacio acá este no lo voy a ocupar y ahora ocupo el 1 1 por 4 1 por 1 y 1 por 3 1 por 4 4 1 por 1 1 1 por 3 3 sumo los dos resultados que obtuve 8 más nada 8 4 más 2 6 6 más 1 7 y 3 más nada 3 ahora cuento cuántos números hay después de la coma cuántos números hay acá tengo 1 acá tengo 2 y además tengo este que serían en total 3 o sea tengo que contar 3 espacios 1 2 3 la coma va ahí si se fijan es el mismo procedimiento que cuando multiplican normal la única diferencia es que ahora además tienen que contar los espacios que hay después de la coma los números que hay después de la coma y los cuentan hacia acá y la nota ahora tienen que ubicar comas tienen que contar es un poquito más largo pero es básicamente lo mismo entonces sigo leyendo lo que dice acá esos son los dos casos que tenemos o entonces vamos a hacer otro ejemplo uno fácil para que recalquemos lo que hemos estado haciendo por 0,3 vuelvo multiplico término a término S por S S por S y S por S 3 por 7 21 guardo 2 3 por 0 0 más 2 2 y 3 por 2 6 ahora tengo que multiplicar el 0 aunque esté el 0 igual tienen que multiplicarlo o sea igual tengo que dejar el espacio acá porque es 0,3 y ahora multiplico 0 por 7 0 por 0 y 0 por 2 0 por 7 0 0 por 0 0 0 por 2 0 sumo ahora hacia abajo 1 más nada 1 2 por 0 perdón 2 más 0 2 6 más 0 6 0 más nada 0 ahora cuento cuántos espacios hay acá tengo 1 2 más este de acá 3 cuento ahora 1 2 3 aquí pongo mi coma y ese sería el resultado veamos ahora otro vamos aumentando la dificultad de a poco 8 4 0 0 1 por 22 2 coma 3 ya este va a ser largo de hacer pero si se van fijando es siempre el mismo procedimiento tengo que ir multiplicando y ese por ese y ese por ese la idea de esto para que le salga bien haga lo ordenado como ustedes tienen cuadritos en su cuaderno esto lo pueden ir haciendo bien ordenadito y les va a salir bien empiezo 3 por 1 3 por 0 3 por 4 3 por 8 y 3 por 3 3 por 1 3 3 por 0 0 3 por 4 12 3 por 8 24 más 1 25 guardo 2 3 por 3 9 más 2 11 voy con el siguiente ahora con el 2 porque ya tengo listo el 3 2 por 1 después 2 por 0 2 por 4 2 por 8 y 2 por 3 dejo el espacio acá y empiezo 2 por 1 2 2 por 0 0 la idea de esto es que vayan ubicando los numeritos bajo o bajo 0 bajo aquí y yo me salte el espacio del 3 un número debajo del otro no los pongan todos muy juntos porque si no se van a ir enredando pongan un número debajo del otro ahora mi siguiente multiplicación es la del 4 entonces este tiene que ir sí o sí debajo del 5 y así voy llenando hacia abajo 2 por 4 8 2 por 8 16 guardo 1 y 2 por 3 6 más 1 7 voy con el siguiente 2 ahora este va a ser S por S S por S S por S S por S y S por S vuelvo a guardar un espacio que no se va a ocupar 2 por 1 2 2 por 0 0 2 por 4 8 2 por 8 16 guardo 1 y 2 por 3 6 más 1 7 y ahora que termina de multiplicar sumo hacia abajo aquí tampoco hay nada 3 más nada más nada 3 0 más 2 más nada 2 2 más 0 2 más 2 4 5 más 8 13 más 0 13 guardo 1 si quieren pueden ir borrando estos numeritos de acá como para que no se vayan confundiendo con las unidades y no los vayan a sumar de nuevo ya 6 más 1 7 más 8 15 más 1 16 guardo 1 1 más 7 8 8 más 6 14 14 más 1 15 guardo 1 acá no hay nada acá no hay nada nada más nada más 7 7 más 1 8 todavía no está terminado ¿qué me falta hacer? contar los espacios aquí tengo 1 2 3 4 y 5 5 5 en total o sea acá tengo que contar 1 2 3 4 5 ahí tiene que ir ahí va la coma ya avancemos punto número 2 que aparece en el pdf de la tercera clase o en la imagen que ustedes estén viendo en facebook dependiendo de donde la hayan visto dice puntito 2 si están representados como fracciones simbólicamente resuelves que es lo que hicimos entonces ahora vamos a ver multiplicación de fracciones ese sería el segundo punto ya en su pdf aparece esto ya esto a los que les cueste mucho matemática por ahora acá en la media esto todavía no es muy importante por ahora necesito que recuerden esto pero se los voy a explicar rapidito a b c y d pertenecen a z z z es el conjunto de los enteros eso quiere decir que por ejemplo acá yo no puedo tener un 2,1 dividido en 4,3 no aquí en mi fórmula tienen que si y si ser enteros o sea 2 digamos dividido en 4 números enteros no decimales eso quiere decir eso y después dice con b distinto de 0 y d distinto de 0 ¿por qué tienen que ser distinto de 0? porque son los denominadores y como vimos en clases anteriores la división por 0 no está permitida digamos 5 dividido 0 error 9 dividido 0 error siempre les va a dar error entonces les explico la fórmula que básicamente ya se las expliqué veamos un ejemplo digamos que va a ser 2 quintos por 8 sextos esto me dice que tengo que multiplicar los de arriba dividirlo por los dos de abajo la multiplicación de los dos de abajo o sea multiplico lineal eso es lo que hago ahora multiplicar fracciones multiplicar lineal 2 por 8 dividido 5 por 6 2 por 8 16 5 por 6 30 y ahí estaría terminado ahora idealmente sería que esto lo simplifique o sea dividir simplificar es se lo voy a notar acá simplificar es dividir el numerador y el denominador o sea el número de arriba y el número de abajo por un mismo número por ejemplo qué número tengo yo que me divida tanto el 16 como el 30 y ustedes siempre tienen que ir probando con los números más chicos prueben dividir por 2 dividir por 3 dividir por 5 dividir por 7 y por 10 prueben con eso solamente si no se puede por ninguno de esos lo dejan hasta ahí entonces pruebo primero por el 2 el 2 como les expliqué hace unas clases ustedes tienen que ver si es que estos números son pares yo les pregunto ¿el 16 es par? sí ¿el 30 es par? sí así que los dos se pueden dividir por 2 16 dividido en 2 8 8 por 2 16 y 30 dividido en 2 15 15 por 2 30 entonces pudo dividir ahora esto no se puede dividir por 2 porque el 15 no es par es un número impar así que no se puede por 2 por 3 el 8 no es múltiplo de 3 así que no se puede por 3 tiene que dividirlo a los 2 al mismo tiempo no basta con que solo me divida 1 dividir por 5 el 8 no se puede dividir por 5 así que no por 7 claramente no y por 10 menos porque ya el 8 es más chico que el 10 así que quedaría hasta ahí estaría terminado y ahora es la parte de la simplificación si ustedes lo llevan hasta ahí igual está bien pero yo les expliqué en la clase anterior o hace 2 clases que cuando son pruebas con alternativas puede venir la alternativa esta o esta entonces ustedes tienen que saber transformar a esto pero no es muy difícil veamos otro ejemplo ejemplo 2 ya vamos con un número más grande 14 tercios por 7 quintos 7 por 14 lo anoto 14 por 7 dividido 3 por 5 la multiplicación de los números de arriba dividido la multiplicación de los números de abajo eso es básicamente esa fórmula 14 por 7 98 3 por 5 15 y este por ser números muy grandes vamos a dejarlo hasta ahí porque me interesa que aprendan eso vamos a ver otros vamos a ver 12 12 cuartos por 5 tercios 12 por 5 es lo que va a ir arriba y 4 por 3 12 por 5 este se puede simplificar porque el 60 es par y el 12 es par les dejo a ustedes de tarea que lo simplifiquen se puede seguir simplificando ustedes terminan ese no es tarea obligatoria el que quiera practicar después dice copia en tu cuaderno el siguiente ejemplo la idea de que esto si tiene que ir anotado porque acá en el en el pdf dice que tiene que estar en su cuaderno si dice copia en tu cuaderno ustedes tienen que anotarlo en su cuaderno si dice resuelve ustedes tienen que resolverlo este dice copia en tu cuaderno así que tienen que copiar en su cuaderno vamos a anotarlo dice considera que x es igual a menos 8 tercios y es igual a 2,13 con el 3 periódico pregunta ¿cuál es el producto entre x e y? acá antes de que sigamos leyendo recuerden producto obviamente le están pidiendo que hagan una operación entre x e y producto ustedes lo asocian con la suma la resta la multiplicación o la división con la multiplicación o sea el producto entre x e y va a ser simplemente x multiplicado y y como estamos viendo multiplicación de racionales es como obvio que se tiene que multiplicar en orden dice para responder la pregunta voy a seguir estos pasos paso 1 que aparece aquí con una flechita x por y va a ser igual a menos 8 tercios por 2,13 con el 3 periódico ¿por qué? porque me está preguntando el producto entre x e y o sea la multiplicación entre x e y ¿cuánto vale x? menos 8 tercios ¿cuánto vale y? 2,13 o sea simplemente reemplazo voy a hacerles un ejemplo aparte por ejemplo si yo les dijera que el corazón vale 3 y digamos el diamante vale 2 si yo les digo ¿cuánto vale eso? vamos a hacerlo con un más un corazón más un diamante ¿cuánto es? y esto ustedes si lo pueden hacer mental ¿cierto? sería simplemente si el corazón equivale a 3 y el diamante equivale a 2 entonces simple es 3 más 2 5 esto que hicieron acá es lo mismo que tienen que hacer que la única diferencia es que esto se ve un poco más difícil pero es el mismo procedimiento entonces hace exactamente lo mismo si x vale eso entonces donde está la x yo pongo ese número por y y vale eso entonces donde está la y en vez de ponerla y pongo ese número hagan de cuenta que este es su corazón y este es su diamante entonces obviamente tal cual como les expliqué la clase anterior yo no puedo operar con fracción decimal o decimal fracción tienen que ser o las dos fracciones o los dos decimales porque no les he enseñado ningún método porque no hay ningún método de multiplicar una fracción por un decimal si hay pero es muy enraba entonces en el ejercicio que aparece allá transformaron este decimal a fracción así que eso es lo que vamos a hacer aquí al ladito 2,13 periódico vamos a transformarlo vamos a transformar a fracción el 2,13 el 2,13 esto de acá se acuerdan que teníamos dos opciones teníamos decimal finito e infinito este de acá es finito infinito infinito como es infinito tengo otra subdivisión que sea periódico o semiperiódico este de acá era periódico semiperiódico semiperiódico y para transformarlo semiperiódicos yo tengo que anotar el número tal cual 2,13 2,13 le resto todo lo que no esté debajo del sombrerito o sea el 2 y el 1 le resto el 2 y el 1 y lo divido por tantos nueves como números debajo del sombrerito hay ¿cuántos números debajo del sombrerito hay? 1 ¿cuántos nueves voy a poner? 1 y como es semiperiódico tengo que agregarle ceros ¿cuántos ceros? tantos ceros como números después de la coma y antes del periodo hay ¿cuántos números hay? solo el 1 o sea hay 1 solo agrego un 0 y realizo la resta 213 menos 21 son 192 dividido en 90 en su libro aparece el 192 dividido en 90 y si se fijan está simplificado vamos a simplificar ese número recuerden que simplificar es dividir el número de arriba y el de abajo por un mismo número y yo les dije que tenían que probar dividir por 2 por 3 por 5 por 7 y por 10 prueben por eso partamos siempre parten por el más chiquitito que casi siempre se puede por 2 por 2 tienen que ver si es que son pares este es par si este es par si así que si se puede dividir por 2 192 dividido en 2 son 96 y 90 dividido en 2 45 vuelvo a revisar porque se puede dividir se puede por 2 96 es par si 45 es par no así que no se puede por 2 veamos por 3 para saber si se puede dividir por 3 ustedes tienen que sumar estos números o sea sumar el 9 más el 6 ¿cuánto da eso? eso me da 15 15 es múltiplo de 3 sí así que este sí se puede dividir por 3 vamos al 45 para saber si se puede dividir el 45 por 3 ustedes suman los dígitos estos se llaman dígitos 4 más 5 9 9 el 9 está en la tabla del 3 sí así que si se puede por 3 entonces dividimos por 3 96 dividido en 3 son 32 y 45 dividido en 3 son 15 y ahí está el número que aparece en su libro sigamos avanzando entonces ahora esto como lo transformamos a fracción ahora en vez de anotar el 2,13 como decimal lo anoto como fracción que sería 32 dividido en 15 que es el segundo paso que aparece en su ejercicio acá dice x por y lo único que hicieron con esto es que lo van bajando y en el tercer paso ¿qué es lo que hay que hacer? obviamente si aquí me dicen que lo multiplique es multiplicar esto ¿cómo multiplico esto? s por s y s por s o sea que lo que les aparece a ustedes es explicado como hacia el lado pero yo se los voy a escribir aquí como para que quede un poco más otro menos 8 por 32 dividido 3 por 15 resuelvo menos por más menos 8 por 32 256 dividido 3 por 3 por 15 45 ya en su libro aparece solamente así no lo simplificaron así que no lo voy a simplificar también está en decimal ¿cómo transformamos esto en decimal? lo voy a hacer simplemente para recordarles la clase anterior para que vayan recordando lo único que tengo que hacer es dividirlo 256 dividido en 45 y así lo transformo en decimal 256 en el 45 ¿cuántas veces me cabe? me cabe 5 veces 5 por 45 5 por 45 son 225 realizo la resta 5 para llegar a 6 1 2 para llegar a 5 3 31 ya no tengo más números que bajar así que agrego la comita para poder agregarle un 0 45 en 310 ¿cuántas veces me cabe? 6 veces 6 por 45 270 realizo la resta 0 para llegar a 0 0 7 para llegar a 11 este se hace 11 y este se convierte en 2 7 para llegar a 11 7 8 9 10 11 4 2 para llegar a 2 0 40 me sobra le agrego un 0 porque ya agregue la comita 45 en 400 ¿cuántas veces me cabe? me cabe 8 veces y 45 8 por 45 son 360 realizo la resta 0 para llegar a 0 0 el 6 para llegar a 0 no se puede así que este se transforma en 10 porque le pide al de al lado y este ¿cómo le pasó? se hace 3 6 para llegar a 10 4 3 para llegar a 3 0 me volvieron a quedar 40 entonces si yo le vuelvo a agregar un 0 esto va a ser lo mismo se va a repetir o sea esto es periódico esto se repite hasta el infinito y ahí ya estaría transformado a decimal que serían las dos respuestas que aparecen ahí en el ejercicio ahora sí para dividir necesitamos un poco más de información referente al conjunto de los números racionales en ellos el inverso multiplicativo de un número a perteneciente a los racionales dice a este símbolo significa pertenece y q es el conjunto de los números racionales y después dice a distinto de 0 se representa por este vendría a ser el inverso multiplicativo del que le están hablando ahí y cumple que a por 1 dividido en a es 1 ya les voy a explicar el inverso multiplicativo por ejemplo si yo tengo el 2 su inverso multiplicativo sería 1 partido en 2 otro ejemplo si yo tengo el 3 su inverso multiplicativo sería el 1 partido en 3 si yo tengo 4 1 partido en 4 si yo tengo el 1 2 3 7 8 4 5 7 el inverso multiplicativo sería 1 dividido este mismo número 1 2 3 7 8 4 5 7 eso eso es el inverso multiplicativo simplemente es el número escrito abajo en la fracción y el 1 arriba eso es el inverso multiplicativo y se cumple ahora les voy a explicar esto que aparece acá que el número multiplicado por su inverso multiplicativo es siempre 1 por ejemplo veamos con este multipliquemos nos vamos a multiplicar ese muchachón ya el 2 cierto está dividido por 1 el 3 está dividido por 1 el 4 está dividido por 1 multiplico 2 por 1 dividido 1 por 2 2 por 1 2 1 por 2 2 y 2 dividido en 2 1 lo mismo 3 por 1 cierto multiplicación lineal dividido 1 por 3 3 por 1 3 1 por 3 3 3 dividido en 3 1 veamos con este 4 por 1 dividido 1 por 4 4 por 1 4 1 por 4 4 lo otro que pueden hacer es simplificar y ver que se puede por cualquier número divide el número de arriba y el número de abajo probemos con el 2 4 dividido en 2 2 4 dividido en 2 2 esto se puede volver a simplificar si por cuánto por 2 de nuevo 2 dividido en 2 1 2 dividido en 2 1 y 1 dividido en 1 la división por 1 es como que no se anota porque este 2 que estaba solito yo le puedo agregar el 1 así como puedo quitárselo entonces 1 dividido en 1 es exactamente lo mismo que 1 entonces para el número que ustedes elijan siempre la multiplicación de un número por su inverso multiplicativo va a ser siempre 1 eso es lo que dice ahí en el párrafo después dice entonces simbólicamente ya dice ahora dice toda esta fórmula y después dice con ABCD enteros eso quiere decir que van a ser números como 1 2 3 4 5 jamás decimales y los denominadores distintos de 0 porque dijimos que todo esto si se fijan van a ser denominadores o sea todos los numeritos que estén abajo no pueden ser 0 y si se fijan el único que está siempre arriba vendría siendo la A por eso la A no está anotada acá no puede ser 0 el número de abajo porque la división por 0 no existe eso es lo que está escrito acá pero si quieren pueden obviarlo ya ¿se acuerdan que yo les dije que una fracción es exactamente lo mismo que una división una fracción es simplemente una división sin resolver o sea 4 medios es exactamente lo mismo que 4 dividido en 2 eso es exactamente lo mismo que hicieron en este paso la fracción grande la transformaron a división ¿por qué? porque así se ve mucho más entendible que así ¿cierto? si ustedes ven esto como que desaterran pero si ven esto lo encuentran mucho más fácil y mucho más bonito ¿cierto? eso se ve mucho más lindo que eso entonces por eso siempre que tengan así fracción 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 transformenlo a una división veamos un ejemplo digamos que este va a ser 2 tercios y 4 quintos ya no tengo mucha creatividad 2, 3, 4, 5 entonces lo que hago es que la fracción grande la voy a pasar a división o sea acá tengo el 2 tercios y el 4 quintos o sea 2 tercios dividido 4 quintos este tiene que ser su paso automático siempre si ven muchas fracciones lo transforman y lo escriben así porque se ve mucho más amigable después para transformar una división yo sé que algunos a lo mejor les enseñaron a multiplicar cruzado pero la forma correcta es que lo que ustedes hacen es que lo dan vuelta es lo mismo les va a dar lo mismo en este caso pero cuando después la materia sea un poco más complicada hacer este paso les va a facilitar mucho las cosas entonces por eso ahora acostúmbrense a pasar la multiplicación siempre en vez de multiplicar cruzado no vamos a multiplicar cruzado lo que vamos a hacer es transformar la división a multiplicación entonces para hacer eso lo único que tengo que hacer es dar vuelta a esta fracción si se fijan cd dc el que estaba arriba pasó abajo el que estaba abajo pasó arriba el que está arriba tiene que pasar abajo el que está abajo pasa arriba di vuelta la fracción y ahora me quedó una multiplicación de fracciones ¿cómo resuelvo la multiplicación de fracciones? lineal 2 por 5 y 3 dividido 3 por 4 2 por 5 10 3 por 4 12 ahora esto se puede simplificar recuerden siempre por el 2 por el 3 por el 5 por el 7 y por el 10 por el 2 ¿se puede? este es par sí este es par así que se puede por 2 10 dividido en 2 5 12 dividido en 2 6 y esto ya no se puede seguir simplificando así que queda hasta ahí entonces voy a anotarle los pasos que hicimos paso 1 acá transformar la fracción a división después acá transformar la división a multiplicación y para eso recuerden que el segundo solo el segundo el que está después de la división es el que se da vuelta el primero queda tal cual el segundo porque como es dividido esto es el que se da vuelta entonces se da vuelta el segundo número el que estaba después de los dos puntitos y después resuelvo multiplicación lineal y acá multipliqué y acá simplifique ahí tenemos los pasos si ustedes si ustedes tienen dudas retrocedan el video y lo vuelven y lo van pausando a medida que vayan entendiendo si hay una parte que no entendieron retrocedan y lo vuelven a ver después dice ya vamos a ver otro ejemplo haciendo esto mismo ¿qué hago primero? paso 1 transformarlo a una división transformar esa rayita en un dos puntos o sea en una división 7 quintos dividido 4 tercios paso 2 transformar esta división a multiplicación ¿cómo se hace eso? el primero lo anoto tal cual y el segundo la división se transforma a multiplicación así que el 4 tercios ahora ya no es 4 tercios es 3 cuartos el de arriba pasa abajo el de abajo pasa arriba ¿y cómo se resuelve esto? lineal 7 por 3 21 5 por 4 20 y estaría terminado tercer ejemplo para aclarar solamente vamos con lo mismo ya vamos con 5 octavos y 3 medios paso 1 transformar esta rayita grande tengo el 5 octavos y el 3 medios 5 octavos 3 medios y la rayita grande se escribe como 2 puntos en vez de que está hacia abajo ahora hacia el lado paso 2 transformar la división a multiplicación el primero queda exactamente igual aquí pongo un por en vez de un dividido y este se da vuelta el de abajo pasa arriba y el de arriba pasa abajo y ahora esto multiplicación de fracciones se resuelve lineal 5 por 2 10 8 por 3 24 esto se puede simplificar recuerden por 2 por 3 por 5 por 7 y por 10 siempre partan por 2 porque casi todos los números se pueden por 2 para saber si se puede por 2 tienen que ver si son pares el 10 es par sí así que se puede por 2 el 24 es par sí así que se puede por 2 entonces simplifiquemos por 2 10 dividido en 2 5 24 dividido en 2 12 el 5 no es par así que no se puede no se puede simplificar por 2 no se puede por 3 el 5 se puede por 5 obvio pero no se puede por 12 así que quedamos hasta ahí ahí estaría el resultado final sigo leyendo después dice copia en su cuaderno el siguiente ejemplo ya si se fijan el ejercicio el ejemplo que aparece ahí empieza con esto y este ejemplo está malo porque es exactamente el mismo que está arriba entonces no lo van a copiar ¿por qué? porque es el mismo de arriba ya lo copiaron en su cuaderno y es con una multiplicación y ustedes necesitan un ejemplo de división así que con que anoten cualquiera de los ejemplos que les expliqué delante el ejemplo 1 el 2 o el 3 el que sea ustedes lo resuelven y ese lo voy a tomar como que es copia en su cuaderno después dice ya después aparecen dos flechitas así y dice 1 resuelve el ejercicio 1 de la página 24 resuelve cada operación según corresponde después dice letra A vamos a hacer el A de ejemplo y ustedes hacen los otros tres dice si X es igual a menos y quintos y es igual a 2,5 calcula X por Y entonces resuelve X por Y ¿cuánto vale X? menos 6,5 por Y que sería 2,5 ya acá me decía reconoce la operación ¿qué operación es esta? multiplicación de racional específicamente fracción por decimal ¿cómo resolvía esto yo? o los dos a fracción o los dos a decimal vamos a trabajar los dos como fracción ¿cómo transformo este número? a fracción el 2,5 vamos a hacer un cuadrito transformar a fracción 2,5 ¿qué es? un decimal finito o infinito finito o sea se divide por una potencia de 10 anoto el número tal cual sin la coma y lo divido por una potencia de 10 con tantos ceros como números después de la coma ¿cuántos números hay? 1 ¿cuántos ceros pongo? 1 sería 25 dividido en 10 ¿este se puede simplificar? sí veamos ¿por cuánto? tengo que probar por 2 por 3 por 5 por 7 y por 10 ¿por 2 se puede? para eso tengo que ver si es par ¿25 es par? no así que no se puede por 3 para que se pueda dividir por 3 tengo que sumar los dos números 2 más 5 ¿cuánto me da eso? 7 ¿7 está en la tabla del 3? no así que no se puede por 3 por 5 para saber si se puede por 5 tiene que terminar o en 5 o en 0 ¿terminan 5? sí así que se puede por 5 ¿terminan 0? sí se puede así que por 5 entonces lo simplificamos por 5 25 dividido en 5 5 por 5 son 25 y 10 dividido en 5 son 2 entonces transformamos el 2,5 a fracción y nos quedó 5 medios así que ahora reemplazamos ese valor menos 6 quinto se baja exactamente igual y en vez de 2,5 escribimos 5 medios ¿y qué tengo acá? multiplicación de fracciones ¿cómo se resuelve esto? multiplicando lineal consideren el signo acá primero multiplicamos lineal los dos de arriba partido por los dos de abajo el 6 es negativo el 5 es positivo menos por más menos 6 por 5 30 dividido 5 por 2 10 ¿esto se puede simplificar? vean aquí este es un poco más fácil porque si se fijan este termina en 0 y este termina en 0 todo el número que es divisible por 10 tiene que terminar en 0 sí o sí 100 si termina en 0 se puede dividir por 10 o sea que estos se pueden dividir por 10 simplificar por 10 ambos este es menos 30 dividido en 10 3 porque 3 por 10 es 30 10 dividido en 10 1 y menos 3 ¿qué habíamos dicho cuando estaba dividido en 1? es exactamente lo mismo como si no se anotara ese menos ese 1 así que solamente quedaría menos 3 y ahí estaría terminado el primer ejercicio ustedes tienen que hacer los otros 3 dice 2 aplica lo aprendido para desarrollar las operaciones del ejercicio 1 de la página 10 del cuadernillo el ejercicio 1 dice resuelve los siguientes ejercicios que involucran multiplicaciones y divisiones aparece como letra A 3 cuartos por 1,5 periódico dividido 0,7 periódico ¿cuánto nos da eso? ya esto es lo mismo que hemos estado haciendo pero ahora la única diferencia es que esté un poco más largo porque en vez de 2 términos tenemos 3 entonces o los pasamos o todos a fracción o todos a decimal para poder resolver a mi gusto es mucho más fácil pasar todo a fracción porque después multiplicamos números enteros versus acá que tenemos que estar haciendo muchas comas es un poco más largo así que vamos a transformar todo a fracción partiendo primero por el 1,5 1,5 era finito o infinito infinito como este es infinito tenemos una subdivisión puede ser periódico o semiperiódico este es periódico o semiperiódico periódico o sea tenemos que anotar el número tal cual restarle siempre a los infinitos uno le resta todo lo que está debajo del sombrerito o sea el 1 y lo dividimos como es periódico solamente por 9 ¿cuántos 9? uno solo porque hay solo un número debajo del sombrerito y resolvemos 15 menos 1 14 dividido en 9 transformado siguiente 0,7 periódico este número finito o infinito infinito periódico o semiperiódico periódico o sea es igual que el de arriba anotamos el número tal cual pueden anotar 0,7 pero es exactamente lo mismo que anotar 7 ustedes no van por la vida contando 0,1 0,2 0,3 0,4 no dicen 1,2,3,4 el 0 no se toma mucho le resto todo lo que no sea periodo o sea el 0 y lo divido por un 9 porque solamente hay un número debajo del periodo 7 menos 0 7 dividido 9 y ya está transformado entonces ahora reemplazo esos valores 3 cuartos por 1,5 periodo es 14 novenos dividido 0,7 periódico es 7 novenos y ahora pueden escoger cualquiera para empezar partan siempre por la multiplicación entonces entonces voy a multiplicar estos dos y este lo bajo tal cual porque no lo voy a ocupar ¿cómo se multiplica esto? lineal porque es multiplicación de fracciones o sea 3 por 14 dividido 4 por 9 ¿cuánto es 3 por 14? 42 y 4 por 9 y 4 por 9 dividido 7 novenos vamos a seguir acá ¿cómo desarrollo yo la división de dos fracciones? se transforma la división a multiplicación ¿y cómo se hace eso? dando vuelta el segundo el primero se nota tal cual aquí en vez de un dividido ahora pongo un por y este lo doy vuelta o sea el 9 queda arriba y el 7 queda abajo y ahora sí tengo multiplicación de fracciones ¿cómo se resuelve? lineal 42 por 9 378 dividido 36 por 7 252 ya acá nos queda un número súper grande idealmente hubiese sido si lo hubiesen simplificado acá antes para que no les quede un número tan grande y no estén multiplicando pero vamos si lo hicieron así que la mayoría lo hace así vamos a simplificar este y empezamos a probar tenemos que probar por 2 por 3 por 5 por 7 y por 10 prueben con eso solamente ya primero apartado por el 2 ¿se puede? ¿es par el de arriba? sí y el de abajo también así que se puede por 2 378 dividido 2 es 189 dividido 252 dividido 2 126 ahora veamos por qué más podemos simplificarlo veamos si se puede de nuevo por 2 este termina en 9 el 9 es par o impar impar así que este no se puede por 2 veamos si se puede por 3 para saber si se puede por 3 yo tengo que sumar los dígitos 1 más 8 más 9 1 más 8 9 más 9 18 18 ¿está en la tabla del 3? sí porque 6 por 3 18 así que este sí se puede por 3 veamos el 126 sería 1 más 2 más 6 1 más 2 3 3 más 6 9 9 ¿está en la tabla del 3? sí 3 por 3 9 así que ambos se pueden simplificar por 3 esto vale solamente para la simplificación por 3 189 dividido en 3 son 63 y 126 dividido en 3 son 42 y ahora veamos si se puede simplificar por 2 63 es un número impar así que no se puede por 2 veamos por 3 hacemos lo mismo 6 más 3 para ver si el 63 se puede dividir por 3 si más 3 son 9 y el 9 es múltiplo de 3 así que este sí se puede por 3 y el 42 sería 4 más 2 4 más 2 6 el 6 es múltiplo de 3 sí así que los 2 se pueden volver a simplificar por 3 63 dividido en 3 21 dividido 42 dividido en 3 14 ahora ustedes como se sabe la tabla del 3 saben que este múltiplo de 3 y este no pero saben que 7 por 3 son 21 y 7 por 2 14 o sea se puede por 7 21 dividido en 7 3 14 dividido en 7 2 y nos quedó un número súper chiquitito partimos de 378 dividido en 252 y nos quedó 3 metros vamos ahora con el siguiente ya ustedes resuelven los otros 5 ejercicios que aparecen en el cuadernillo son básicamente las mismas operaciones tengan cuidado con los signos y si alguno necesita puede bajar el pdf el del cuadernillo y el del texto del estudiante ahí mismo en la página donde descargaron las clases porque ahí está el solucionario de a lo que tienen que llegar dice 3 aplica las operaciones que aprendimos para resolver los problemas del ejercicio 5 de la página 11 del cuadernillo resuelve los siguientes problemas letra A letra A para colocar el contenido de 9 bidones de 12,5 litros en jarrones de 2,25 litros cuántos jarrones hacen falta acá yo les escribí con rojo los 3 datos que me aparecen yo sé que esto a ustedes les complica un poco entonces vamos a tratar de leer el ejercicio con números un poco más fácil para que lo puedan entender y después vean que lo que se hace es repetir las operaciones por ejemplo ya digamos que tenemos un número fácil 20 bidones y cada bidón es de 2 litros cada bidón hace 2 litros y yo los quiero colocar en vez de los de 2 litros quiero colocarlos en jarrones de a 1 litro entonces tengo 20 bidones cada bidón hace 2 litros si yo les pregunto tengo 20 bidones y cada bidón hace 2 litros ¿cuántos litros en total tengo? ya 40 ¿cierto? ¿cómo calcularon eso? multiplicando 20 por 2 si cada bidón hace 2 litros entonces 20 bidones van a ser 40 litros entonces lo que hicieron acá fue multiplicar esos 2 y si tengo 40 litros y esos 40 litros ahora quiero echar esos 40 litros en jarrones de a 1 litro ¿cuántos jarrones voy a necesitar? 40 ¿por qué? porque yo dividí 40 en 1 entonces repito el mismo proceso este era con un ejemplo con números más entendibles ahora vamos a hacer lo mismo se repiten las mismas operaciones eran 9 bidones después multiplicábamos por ¿cuánto hace cada bidón? dice para colocar el contenido de 9 bidones de 12,5 litros eso es lo que hacen los bidones o sea cada bidón hace 12,5 litros y después los quiero poner en jarrones de 2,25 entonces después dividido 2,25 ¿cómo resuelvo esto? o lo paso todo a fracción o lo resuelvo así como decimal yo prefiero trabajar con fracciones siempre porque son más exactas entonces vamos a trabajarlo como fracción vamos a transformar vamos a hacerlo aquí en una esquinita el 12,5 a fracción esto es un decimal finito ¿cierto? o sea anoto el número tal cual y lo divido por una potencia de 10 y esa potencia de 10 va a tener tanto ceros como número después de la coma malla o sea 1 y esto se puede simplificar por 5 porque terminan 5 y terminan 0 125 dividido en 5 25 y 10 dividido en 5 2 o sea este ya es 25 medios dividido ahora el 2,25 vamos a transformarlo a fracción esto es un decimal finito así que va a ser anoto el número tal cual no le resto nada porque cuando yo resto es cuando son decimales infinitos y lo divido por una potencia de 10 ¿cuántos ceros va a tener este? 2 porque hay 2 números después de la coma ¿se puede simplificar? sí ¿por cuánto? por 5 porque terminan 5 y terminan 0 así que son divisibles ambos por 5 225 dividido en 5 son 45 y 100 dividido en 5 son 20 ¿se puede volver a simplificar? sí por 5 de nuevo ¿por qué? porque terminan 5 y terminan 0 45 dividido en 5 9 9 por 5 45 y 20 dividido en 5 4 9 cuartos ahora resuelvo esto y siempre tratan de partir por la multiplicación recuerden que este 9 está dividido por un 1 invisible que no se anota entonces multiplico ahora S por S y S por S 9 por 25 225 y 1 por 2 2 dividido 9 cuartos ¿cómo trabajo la división? transformándola a multiplicación ¿cómo hago eso? el primer número lo dejo tal cual el 2 puntitos ahora se transforma en un puntito que es de la multiplicación y este 4 pasa arriba 19 pasa abajo ¿cómo se resuelve esto? lineal 225 por 4 dividido 2 por 9 225 por 4 900 y 2 por 9 18 ¿se puede simplificar? sí por 2 ¿por qué? porque el 900 es un número par y el 18 es un número par 900 dividido en 2 450 18 dividido en 2 9 ¿se puede volver a simplificar? sí ¿por cuánto? por 3 ¿por qué por 3? porque no se puede por 2 porque el 9 es impar y seguimos probando con el 3 y 4 más 5 son 9 9 es divisible por 3 así que se puede y 9 dividido en 3 se puede 450 dividido en 3 son 150 y 9 dividido en 3 son 3 ¿se puede volver a simplificar? sí ¿por cuánto? por 3 de nuevo 150 dividido en 3 50 y 3 dividido en 3 1 y ustedes saben que anotar el 1 se puede obviar anotar esa división por 1 así que sería solamente 50 y acá ustedes tienen que dar una respuesta ¿por qué? porque es un problema que lo dejen hasta ahí estaría incompleto entonces ustedes tienen que anotar respuesta ¿cuántos jarrones hacen falta? se necesitan 50 jarrones para verter el contenido de los bidones y ahí estaría terminado si fuera una alternativa si lo resuelven hasta ahí está listo pero si es con desarrollo tiene que estar esa respuesta en el caso de los ejercicios que aparecen allá tiene una línea porque quieren que ustedes escriban la respuesta y ustedes van a resolver los siguientes 2, 4, 5, 6 ejercicios que aparecen ahí si les cuesta si les cuesta mucho entender el ejercicio con esos decimales por ejemplo el B dice si 8 panes iguales tienen una masa total de 0,96 kilos ¿qué masa tienen 12 panes y medio? transfórmelo a números más entendibles 2 panes 3 panes en vez de una masa de 0,96 kilos digan una masa de 2 kilos y una vez que entiendan cómo hacer el ejercicio hacen lo mismo que hicimos acá que fue ocupar las mismas operaciones cambiando ahora estos números que son más enredados yo lo resuelvo siempre así porque igual cuesta entender cuando tú lees 12,5 te distrae entonces transforma los números que ustedes puedan entender cierra después vamos concluyendo responde en tu cuaderno primer punto esto tienen que anotarlo en el cuaderno ¿por qué? porque ahí dice que tienen que responder en el cuaderno y yo voy a revisar que esté en el cuaderno cuando volvamos dice explica cómo se resuelve una multiplicación y una división entre números racionales da al menos un ejemplo por cada operación ya ¿cómo resuelven entonces ustedes una multiplicación digamos 3 cuartos y 2 quintos esos son racionales también puede ser 1,2 por 0,7 ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo se resuelve eso? y también dice que tienen que dar ejemplos no pueden usar esto bueno si quieren los usan pero igual tienen que escribir su aplicación ¿cómo se resuelve eso? y ¿cómo se resuelve igual la división? y punto 2 dice al revisar el solucionario de tu texto ¿cometiste algún error en los ejercicios? ya si ustedes son muy bacanes me van a poner que no porque son bacanes y porque les va a dar frujera a lo mejor a algunos escribirme el porqué pero para los que escriban sí voy a leer su respuesta y ¿cuál sería su estrategia para no volver a cometer esos mismos errores? próxima clase dice vamos a trabajar con el texto del estudiante seguiremos trabajando con los números racionales pero de una forma más conceptual porque se van a estudiar las propiedades de la adición y de la multiplicación de estos mismos números racionales ahora pregunta ¿por qué no las propiedades de la resta y la división? ¿por qué solamente vamos a ver las propiedades de la adición y la multiplicación? ¿por qué no de la sustracción y de la división? o sea de la resta y la división ya chicos esa sería la clase de hoy quédense en casa cuídense y para más clases si quieren seguir aprendiendo búsquenme suscríbanse al canal donde están viendo este vídeo eso chao